En esta ocasión hemos venido a las oficinas de Baisons en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Baisons es el primer equipo de eSports Profesional de Euskadi que compite a nivel nacional en Superliga y en VRL Rising. Para contaros más sobre el equipo, sus participantes, apartados e historia, contamos con Aritz González, Director General de Baisons. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Para empezar, cuéntanos, ¿quién está detrás un poco de la idea de la creación de Baisons? Bueno, Baisons nace en la idea, digamos, prácticamente hace un año en la que estuvimos pensando varios agentes promotores del club en cómo poder crear un equipo profesional de eSports en Euskalduna de legitimidad. En este caso, es decir, para montar un equipo y que tenga esa potencia como club profesional, ¿qué debemos de hacer? Y vimos que la importancia era estar donde están las grandes audiencias, es decir, en League of Legends. Y para estar ahí, de la forma más fuerte en la que están en League of Legends, es estar participando en la Superliga de la LVP, de la Liga de Videojuegos Profesional. Entonces, el equipo promotor empezamos a dar una vuelta y es ahí donde empezamos a investigar y analizar cómo podíamos estar presentes en esa liga. ¿Y dónde será la idea de decir, vale, vamos a crear un equipo de eSports? Pues bueno, al final también yo creo que de la necesidad de que en todo Bilbao, Vizcaya, Euskadi, incluso en todo el eje atlántico, veíamos que en esa Superliga de League of Legends no había ningún club representado por Vizcaya, por Euskadi, incluso por todo el eje atlántico. Entonces dijimos, es una gran oportunidad viendo cómo está este sector creciendo en los últimos años, el poder desarrollar un club de aquí. Sí que es cierto que hace unos años con Vasconia sí que estaba presente, pero bueno, ese proyecto desapareció y creíamos que era el momento, ¿no? Apostar por ello en este momento. ¿Por qué Bisons? ¿Qué significa el nombre? Bueno, Bisons viene al final, es un nombre que yo creo que representa al final del animal del bisonte, ¿no? Es un animal que lleva, un animal legendario, ¿no? Está en las cuevas de Santimamiñe, en Altamira y creemos que ese animal representa muy bien lo que es el carácter vasco, incluso norteño, ¿no? Un bisonte, pero también tiene el juego de palabras y como decimos el easter egg del nombre que es Bisons, Bisons, que significa hijos de Bilbao, hijos de Vizcaya. O sea, lo tenéis ahí pensado de manera un poco cultural, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, tiene el truco el nombre. ¿Qué os diferencia del resto de equipos? ¿Qué dirías que os diferencia? Bueno, yo diría, para empezar, como comentábamos, somos un club bastante arraigado a lo que es Bilbao, Vizcaya, Euskadi y todo el eje atlántico. El propio nombre lo indica. Exactamente, pero también yo creo que hemos empezado con una forma de comunicación muy directa y muy dirigida al fan, ¿no? De League of Legends o de Valorant, es decir, nos hemos querido diferenciar en este primer año nuestro de carrera en la LVP con todos los grandes nombres que hay detrás, como han llegado COI, como ha llegado Fanatica, entrado Beretti, nosotros nos teníamos que diferenciar de alguna u otra forma teniendo algo que ellos también pueden tener, pero nos hemos intentado establecer mucho en el tema de generación de contenidos, estar estableciendo siempre vídeos prepartido y una comunicación muy, muy directa con nuestros fans. Entonces, eso, hemos tenido que encontrar esa forma de diferenciación respecto a los otros clubes que vienen con unos grandes nombres detrás. Justo ya que comentabas el tema de que, bueno, en Vizcaya y demás, pues sí que el tema era prácticamente inexistente, pero ya que has mencionado ya directamente todo el eje atlántico, ¿por qué establecer la sede en Bilbao y no en otro lugar que pueda ser más céntrico o más, no sé, más llamativo? Bueno, porque nosotros somos de aquí, ¿no? Entonces, al final, el equipo promotor que desarrolla este proyecto y que lo crea y lo hacen hacer, somos de Bilbao. Entonces, consideramos que, evidentemente, teníamos que estar de Bilbao porque somos de Bilbao, estamos orgullosos de ser de Bilbao, de Vizcaya, y sí que teníamos que, sí o sí, estar aquí en Bilbao. Eso no quita que cualquier persona pueda sentirse identificada con el club y, al final, esto es lo que siempre comentamos, ¿no? O sea, nuestro gran plato, nuestro gran escenario está aquí fuera, ¿no? El mar, la montaña que tenemos es tan característico de Euskadi, pero también característico de Cantabria, Asturias e incluso Galicia. Pasando un poco más a la sección de apartados, sectores y demás, a fin de cuentas es un equipo de eSports, pero también tiene varias secciones. ¿Qué sectores tiene Baisons, aparte del tema de equipos de eSports y demás? Eso es, ahí viene desarrollado en lo que es nuestro apellido, ¿no? El eClub, esa e, o sea, somos un club, no somos un equipo, somos un club, y esa e viene por los cuatro ejes que trabajamos, es decir, el primero e, de eSports, que ya lo veis, o sea, es el día a día del equipo de League of Legends o Superliga y de Valorant. Tenemos otra e, que es la de eventos, es decir, queremos desarrollar toda la rama de eventos dedicados a eSports y a nuevas tendencias urbanas. Para ello, por ejemplo, el primer evento que realizamos fue la presentación del club, que lo hicimos aquí en el Palacio Euskalduna el pasado 20 de diciembre, y más eventos que queremos desarrollar dentro de este ámbito. Tenemos la tercera e, que es la de entretenimiento, es decir, esa la trabajamos todos los días, cada día, generando contenido y, al final, entreteniendo a nuestras audiencias, que de eso se trata, ¿no? Tenemos un área, que es la de eSports, con dos equipos en dos títulos, que es League of Legends y Valorant, pero alrededor de eso tenemos que crear una película día a día que se basa en entretener. Entonces, ahí toda la creación de contenidos e historias. Y, por último, la cuarta es la de educación. Al final, como club tenemos esa responsabilidad, ¿no?, cara a las nuevas generaciones de educar a través de los videojuegos, de enseñar a las nuevas generaciones que está bien el consumo de videojuegos, que hay que jugar a videojuegos y otra forma de cultura, de consumo de cultura, pero no solo se tiene que quedar ahí, tienes que jugar a videojuegos, pero también tienes que hacer deporte, tienes que tocar un instrumento musical y tienes que estar con tus amigos, no solo dedicarte a los videojuegos como forma de ocio. Lo tenéis bien estructurado ahí, los valores, ¿eh? Sí, sí, sí. Nos ha llevado, ya te digo, hemos estado un año entero preparándolo y queríamos hacer algo diferente a lo habitual. Ahí, tal y como has dicho, eso también que os diferencia del resto. Cuéntame, ¿quiénes conforman los diferentes sectores que me has mencionado? El propio equipo de Bisons, todo el equipo humano que tenemos, nos dedicamos a desarrollar esas cuatro áreas. Realmente, este club lo que tiene es que todos los profesionales que están en ellos, o sea, por un lado está el área deportiva, pero lo que no es el área deportiva, el área de desarrollo de negocio y de empresa, todos somos profesionales que venimos de diferentes ramas. Algunos venimos de la industria cultural, en este caso yo, de la música en directo, otros compañeros vienen del mundo de la publicidad y marketing, otros compañeros vienen de haber tenido clubes de esports previamente, entonces al final todo este equipo profesional que viene formándose en diferentes áreas, conseguimos con todos nosotros desarrollar estos cuatro ejes. Entiendo entonces que sí que tenéis un poco ese apartado de deportes electrónicos y luego el tema del staff, estáis todos en modo piña, por así decirlo de alguna manera. Exactamente, estamos todos medio en el mismo saco, en las mismas oficinas, con el equipo deportivo también, porque al final eso es lo que nos hace día a día a todos crecer. Y claro, entonces el staff también cumple un poco todos los roles o lo tenéis un poco más dividido. Sí, el staff vamos realmente, por un lado está el tema deportivo, entrenadores, jugadores, pero por otro lado en el área de staff de la propia empresa pues tenemos desde desarrolladores de negocio, administración, diseño, marketing, patrocinios, entonces entre todos trabajamos estas áreas. Comunicación no es que tenemos un departamento solo de entretenimiento, un departamento solo de educación, sino todos trabajamos para todas las áreas. Te voy a lanzar un poco así una pregunta al aire y te dejo a ti que distribuyas como tú quieras. ¿Cómo están los rosters? ¿En general de Superliga? En general de todos los rosters que tenéis, si no me equivoco tenéis Valorant y League of Legends de momento, efectivamente. ¿Cómo los tenéis establecidos? ¿En ligas, en participantes? Tenemos el equipo de League of Legends, por un lado, que contamos con tres extranjeros y con dos españoles, y el equipo de Valorant que contamos, somos el único equipo, en este caso de la Liga, que cuenta con un staff completamente de gente de españoles. ¿Y cómo los tenéis más o menos establecidos? Es decir, Bison, si no me equivoco, tiene actualmente, tal y como me has comentado, cerca de tres meses de vida. ¿Cómo habéis llegado de la creación propia al tema de tener ya unos rosters establecidos? Hombre, pues al final ha venido un trabajo muy laborioso. No es lo mismo salir a fichar teniendo detrás grandes nombres, grandes casters, o siendo como el FC Barcelona un equipo muy importante de diferentes áreas deportivas que te vienen a fichar y sabes de quién te hablan, a ser Bisons, un nuevo equipo que empieza en Superliga del que nadie oído hablar nada. Entonces, al final hemos tenido que hacer una labor mucho de evangelización y concienciación a los jugadores de que realmente vienen a un club que iba a dar todo por ellos con unas grandes expectativas y eso es lo que estuvimos trabajando durante los meses prácticamente de septiembre hasta diciembre y fue un trabajo duro, pero realmente estamos súper contentos con el roster que hemos creado en League of Legends. Para Valorant fue más fácil porque ya los jugadores de Valorant conocían Bison, sabían qué se hacía en Bison, entonces al final siempre es mucho más fácil presentarte ante jugadores cuando tienes un background detrás y puedes enseñar algo. En nuestro caso no podíamos enseñar nada. En acuerdo, las primeras comunicaciones con los jugadores era una presentación enseñando al equipo promotor de qué otros trabajos veníamos, de qué otras áreas veníamos para intentar convencerles de que se viniesen a Bilbao a jugar. Justo me has mencionado antes el evento que hicisteis de daros a conocer, de la presentación el 20 de diciembre creo que me has comentado. Cuéntame un poco más de ese evento. Bueno, era un evento en el que no queríamos que solo se quedase en presentar a los cinco jugadores y al staff técnico del club, queríamos hacer algo más realmente, un evento para los jóvenes, para gente como nosotros que nos pudiese divertir. Entonces dentro de ese evento, aparte de presentar al equipo de League of Legends en un escenario con confeti, fuegos artificiales con fuego, etcétera, etcétera, quisimos dotarlo de música, música urbana, entretenimiento. Entonces realmente fue un evento en el que según llegabas estaba todo oscuro, todo respiraba mucho baisons, es decir, ese tema de fuego, humo, como si estuvieses entrando prácticamente en una cueva, no era lo que buscábamos. Vosotros que mencionabais de entretenimiento, volviendo un poco a los valores que hemos comentado antes. Exactamente, entonces realmente quisimos hacer un evento que impactase, que al final era nuestra presentación en sociedad del club y teníamos que hacer algo realmente potente. ¿Qué patrocinadores tenéis y cómo los conocisteis? Vale, a día de hoy contamos, por ejemplo, nuestros patrocinadores principales son Puma y el Palacio Euskal Duna. Al final son marcas con las que en diferentes sectores y previamente a nuestro trabajo en baisons ya conocíamos, habíamos trabajado con ellos y fueron a los primeros que quisimos presentar este proyecto. Puma entró directamente a patrocinarnos como sponsor de ropa técnica y el Palacio Euskal Duna, al final esta es nuestra sede y entra también a través de un acuerdo de patrocinio en el que, bueno, como diferentes marcas nos ofreces unas ciertas contraprestaciones y entre ellas el Euskal Duna era que fuese nuestra sede, que fuese nuestra casa y vamos, estamos encantadísimos de poder estar en un lugar tan emblemático en Bilbao y en todo Vizcaya como es el Palacio Euskal Duna. Luego aparte tenemos diferentes patrocinadores endémicos, es decir, del propio sector, en este caso son Drift y Ozone, que al final nos proveen de diferentes, exactamente, veis las sillas, veis los monitores, de diferente material y estamos también con NGS, que es nuestro patrocinador de audio y de cascos para los jugadores. Y por último al final tenemos diferentes acuerdos con partners como es el concesionario Nissan Blendy Ocal Auto, que nos ha cedido dos coches para todo el año, para los jugadores y para el staff, o el Hotel Ercilla o Up and You, que es un gimnasio donde al final nuestros jugadores van allí día a día a entrenar también. Tenéis una base de fans, a pesar de tener tres meses de vida, muy muy sólida. ¿Cómo os sentís respecto a ellos? Pues la verdad que completamente orgullosos y muy muy contentos. Al final esto es fruto del trabajo realizado por todo el club y en especial por el departamento de comunicación, pero algo que queríamos, o sea, que sabíamos muy claro que queríamos ir hacia allí, ¿no? Porque como comentaba antes, nos teníamos que diferenciar de alguna forma del resto de clubes que están en Superligas, siendo los nuevos, siendo los que llegan nuevos a clase, teníamos que ser diferentes de alguna forma. Entonces fue ahí, fue el tener ese trabajo, esa comunicación tan directa con el fan, hablar como ellos en un lenguaje equiparado a lo que ellos hacen día a día. Y por supuesto a nivel contenidos y vídeos, estar todo el día golpeando, 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 generando contenidos que entretengan. Justo precisamente me comentabas eso, el tema de, entiendo que tenéis el target bastante establecido, sobre todo en gente joven y demás. Y las redes sociales, aparte del tema de publicación cada día, ¿cómo las habéis manejado para acercaros a ellos? Realmente trabajando, como te comentaba, un lenguaje como ellos hablan, como ellos hablan, como nosotros hablamos, como nos identificamos, o sea, ser una marca que está siempre, respondiendo a todas las dudas que tengan, recibiendo en todo momento feedback, y será al final lo que buscamos, que es lo que dicen los fans, ¿no? Somos el equipo del pueblo, ¿no? Pues será lo que queríamos. No tenemos grandes nombres de jugadores como tienen otros clubes, pero sí que tenemos esa base de seguidores, como siempre decimos nosotros, ¿no? Preferimos tener, en vez de tener 100 millones de seguidores perdidos por ahí, preferimos tener 100.000, pero que sean unos auténticos espartanos esos 100.000. ¿Tenéis peso de ampliar rosters? Sí, nos gustaría entrar en otros títulos de videojuegos, pero bueno, de momento este año, 2002, vamos complejitos con League of Legends y Valorant, que en un primer momento no planteábamos entrar en Valorant, no estaba en el plan de negocio, pero se dio la oportunidad, este 2012 con la creación de la Liga, y tuvimos que ir 100% a por ello, pero sí para 2023 nos gustaría estar en más títulos. ¿Y qué expectativas tenéis con los dos rosters actuales, Valorant y League of Legends, de cara a final de año? Bueno, League of Legends, la verdad que vamos bastante bien, estamos muy satisfechos, al final nuestro objetivo era entrar en playoffs, y creo que lo vamos a conseguir, realmente estamos peleando ahí con los mejores, este año en la Superliga la competitividad es una auténtica locura, y bueno, esperamos entrar en playoffs, y yo creo que se va a conseguir Valorant, bueno, ahí vamos, estamos sufriendo un poquito más, pero bueno, yo creo que es lo que toca, y vamos, apostamos 100% por el club que tenemos, no creo que con el equipo que tenemos, y esperemos terminar al menos este primer split de la mejor forma posible. Aparte del tema de equipos, de entretenimiento y de eventos que me has comentado mayormente, ¿queréis incorporar algún otro sector al equipo, alguna otra cosa que tengáis pensada, que tengáis ahí como la pollita clavada de, queremos hacer esto? Bueno, de momento yo creo que con lo que tenemos ya estamos bastante, tenemos bastante ya el tiempo copado con todo lo que tenemos, sí que es cierto que probablemente en el futuro se den otras oportunidades de negocio en las que evidentemente valoraremos si decidir entrar o no en ellas, a día de hoy, bueno, hay cosas que siempre nos rondan la cabeza de hacer, pero al final tenemos los recursos que tenemos, tenemos que destinarlos a lo que realmente hacemos bien, y son estos cuatro ejes, que en un futuro haya una quinta, esperemos que sí, hasta una sexta y una séptima, pero de momento yo creo que con esas cuatro estamos copados. La pregunta del millón ahora, ¿tenéis pensado expandiros a nivel internacional? Hombre, yo creo que llevamos cuatro meses de vida, entonces... La ambición es importante. Exactamente, sí, sí, los puntos de mira están ahí, sí que es cierto que nos gustaría establecer ciertos contactos con clubes de otros países y empezar a hacer como las ciudades, ¿no? Hay ciudades hermanadas, pues ¿por qué no? Clubes de esporte hermanados. Entonces, bueno, es un área que queremos trabajar y estamos avanzando en ella, pero bueno, de momento, como te decía, con cuatro mesecitos que llevamos de vida, nos queda todavía mucho recorrido que caminar y también mucho que demostrar. ¿Qué impacto queréis generar en la gente y en los equipos de... bueno, y en el mundo de los eSports como tal? Al final ser un canal de entretenimiento, ¿no? Es lo que comentaba, sí, jugamos, competimos, queremos conseguir los mejores resultados deportivos, pero al final todo esto se trata de entretener, ¿no? Mucha gente recibimos feedback día a día en League of Legends que dicen, oye, mira, no sé si al final igual habéis perdido, pero con vuestros partidos me divierto, que era algo que no me pasaba mucho tiempo. Todos los drafts son siempre iguales y vosotros siempre aportáis algo diferente. Entonces, ganes o pierdas que la respuesta del público sea que contigo se entretienen y que quieren ver tus partidos porque les entretienen, aunque al final el resultado deportivamente no sea el mejor, para nosotros eso es ganar directamente. Entonces al final nuestro objetivo, como te comentaba, era entretener y generar contenidos que entretengan a nuestras audiencias. Y para terminar voy a sacar el comodín del público, que es, digamos, la pregunta que no es cosa mía. ¿Volveréis a sacar la baisoneta? Hombre, por supuesto, vamos, por supuesto. Eso por supuesto y baisoneta y alguna avioneta y lo que haga falta. Al final para, como te decía, esto se trata de entretener y de sacar el meme a la calle. Entonces cualquier otro meme que termine creando nos vamos a romper la cabeza para ver de qué forma lo convertimos en realidad. Tal cual, para los fans, ahí os lo quedáis. Pues este ha sido un repaso a la historia y el estado actual, así como el futuro de Bisons, el primer equipo de eSports profesional de Euskadi. Gracias por estar con nosotros, perdón, Aritz. Muchas gracias a vosotros. Y esperamos estar con vosotros de nuevo muy pronto. Un abrazo muy grande. Hasta luego.